Es la primera vez que nos invitaron a participar a ese Guadalajara, Guadalajara. Eso es lo mejor que me ha pasado en mi vida después de tanto, ya tengo 45 años. Me llegó el momento y el tiempo de que nos hayan invitado. Yo me siento muy feliz poder representar a todos los pueblos hermanos y aparte pues dar a conocer también lo que es México y darlo a conocer en diferentes países, pues yo pienso que es una gran oportunidad. Guadalajara es algo que representa, que a mí me representa. El Venado Azul surge de nuestras tradiciones, nuestra cultura wierrarica. El Venado Azul es para nosotros un espíritu que nos representa, nos enseña el camino, la vida. El grupo inicial del 1993, empecé más bien yo solo. En el 95, 96 empecé a formar compañeros, a enseñarlos y en el 97 ya grabamos un disco. La música, bueno, yo la etiqueto, la llamo música regional wierrarica. Música de violín combinado con, que es la buhuela de mariachi, violín y con la noche. A través de la música tradicional, hacemos oraciones, cánticos para las deidades. Para nosotros es como vivir la vida de nuestra madre tierra, nuestro abuelo fuego, nuestro sol. Cuando estás con mucha gente en un escenario, te sientes activo, bien contento, así porque estás viendo al público que están viendo. Es muy bonito tener un público ahí que te mira y que te admiran también. Lo que más me gusta a mí es trabajar en los escenarios. Cuando él empezaba a hablar apenas a los cinco años, apenas cuando algunas palabras entendía, pues le empecé a vocalizarlo, a enseñarle. Y pues él, ya ves, un niño, un niño, pues te sigue lo que haces. Entonces con el tiempo en el fuego, en juego, en juego, pues se fue convirtiendo como que madurando lo que yo le estaba enseñando. Pues es un niño muy genial, o sea, una buena persona aparte. Aquí ando pescando a ver si junto a algo. Yo lo respeto, ya no gana a todos casi. Es el primero chavo que anda echando ganas. Yo lo veo que tiene la mentalidad pues de sobresalir adelante y pues para mí es muy bueno. Pues la verdad yo tengo muchos años en la música. No he logrado lo que él ha logrado. Es bueno que nos invitaron para Guadalajara, Guadalajare, para que toda la gente se anime y ponga su alegría. Gracias Guadalajara, gracias las personas que organizaron y vieron, voltearon hacia nosotros, a los Huirraltare. Es un orgullo ser de Jalisco y mexicano. Y gracias por la gente que me han visto, que me han apoyado y gracias por ver este video y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.